Jamás lo vi Y yo aún llevo tus consuelos de equipaje Jamás lo vi Tener tantas sonrisas caparate Jamás callar tantos tormentos y desastres Y tú otra vez cambiando lágrimas por bailes Se pueden llenar los siete mares de valientes Y nunca llegaría a parecerse Ni a un cuarto del valor que tú sostienes Si mi amor se puede Tener el sacrificio del más fuerte Y nunca llegaría a parecerse Ni a un cuarto del poder que está en tu mente Corazón por siempre Por siempre serás mi héroe Por siempre serás mi héroe Jamás lo vi Hacer tantos desplantes a la muerte Jamás te oí contar atrás de un solo paso Y a mí me duele no saber cómo imitarte Jamás te oí hablar de tanta mala suerte Y yo bendigo haber podido conocerte Se puede robar todos los lujos del que tiene Y nunca llegaría a parecerse Ni a un cuarto de la riqueza que tú tienes Si mi amor se puede Jurar diez mil verdades de repente Y nunca llegaría a parecerse Ni a un cuarto de la verdad que está en tu mente Corazón por siempre serás mi héroe Mi héroe Por siempre serás mi héroe Por siempre serás mi héroe Gracias por ver el video